Devastada, así se encuentra Kylie Minogue. Según apuntan medios británicos, la australiana habría roto su compromiso con Joshua Sass, al que conoció durante el rodaje del anuncio de un perfume. El motivo de la repentina ruptura no habría sido otro que la supuesta aventura de Sass con una actriz española, Marta Milans, a la que conoció el pasado año en Canadá mientras trabajaban juntos en una serie. Sass y Minogue llevaban juntos desde el verano de 2015, y su relación parecía tan sólida que a pesar de la diferencia de edad se comprometieron en apenas unos meses. Ahora la artista pasa por un duro momento. Esperemos que pronto recupere de nuevo la sonrisa.